Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Razer y les traigo un nuevo episodio de nuestra super serie de minecraft survival hd y pues bueno como pueden ver aquí ya se me juntaron todos los animales, todavía tenemos aquí a nuestro caballo de fantasía y aquí están nuestros super mamuts que logramos capturar en el capítulo pasado y pues en este nuevo episodio pues vamos a construir lo que van a ser las hábitats para cada uno de nuestros elefantes, aquí más o menos ya estábamos haciendo el hábitat del desierto hay que completarle todavía unos cuantos bloques de aquí con arena y de este lado pues vamos a poner aquí lo que va a ser el hábitat de la nieve vamos a poner todo con nieve aquí, también un poco de hielo y pues ya tengo unas cuantas cosas por acá de este lado, ya me conseguí unos bloques de hielo y también de nieve vamos a sacarlos, vamos a tener que craftear más bloques de nieve porque no los he hecho y pues bueno así iniciamos este nuevo episodio y pues también vamos a completar unas cuantas cosas que tenemos por ahí pendientes, quiero enseñarles lo que es también el crafteo de la armadura de cristal ya ven que les había dicho que lo íbamos a hacer pero nos faltaba un diamante pero ya por fin logré ir por unos cuantos pero también no me había dado cuenta de que podía haber agarrado el cristal que tenía, digo el diamante que tenía en el marco del cofre ya ven que con eso ya van a ser cuatro pero se me fue la idea de agarrarlo pero bueno ya ahorita este, vamos a ver este, vamos a enseñarles como se craftea esa armadura ya para ponerse aquí a nuestro super caballo este especial todavía no he sacado los demás que tuve que reemplazar este, ya más adelante lo voy a hacer, no he ido a buscar lo que son las demás este, los pociones y también los corazones de no muerto y de escuridad para poder reemplazar los caballos que nos faltaron lo que es el pegaso, tenemos que sacar otro pegaso y otro este unicornio así que bueno yo creo que ya eso lo vamos a hacer detrás de cámaras para tener ya la colección completa porque ya ven que si es muy tardado, bueno si nos cuesta mucho este sacar lo que es el caballo de fantasía empezaba a sacar otro pero este si va a costar mucho, yo creo que ya con uno va a ser suficiente a ver por aquí ya se me está saliendo toda el agua y pues vamos a empezar aquí a poner este bloques de nieve en la parte de abajo a ponernos aquí, a ver como va a ir a ver vamos a dejar ese pequeño lago ahí para que tengan agua y vamos a hacer también un pequeño lago congelado aquí con los bloques de hielo no me los traje, bueno ahorita vamos a ir por ellos, vale ya vamos a ir completando más nuestro, nuestro zoológico y bueno las tortugas, las tortugas ninja las tuve que volver a poner en su lugar original donde estaban antes para poder tener este espacio despejado para que no me estuvieran molestando ya ven que son como que muy encimosas andan atrás de uno así que a ver vamos a poner aquí dos un, dos, tres, cuatro ¿cuántos tengo? cinco oh nada más me quedan cinco, no son muchos a ver dos, vamos a poner otro por aquí y otro de este lado ahí está, más o menos así va a quedar el disquelago congelado ajá, sí ahí está, muy bien ok, vale ahí también les quería enseñar el truco con el látigo para los caballos que en realidad lo que hacen nada más es agachar la cabeza no es así gran cosa pero bueno es nada más una curiosidad ahorita se las voy a mostrar muy bien, miren ya está ahí lo que es alévate del hielo oh, van a faltar unos cuantos bloques a ver vamos a completarlos aquí espero que con estos me alcancen y nada más son cuatro, creo que no me va a alcanzar bueno ahorita vamos por otras este por otras bolas de nieve a ver, creo que por aquí junto hay a ver, no me acuerdo si dejé en el inventario ahorita voy a checar vamos a ver esto y parece que no sí, no, se me acabaron las bolas de nieve si no vamos a regresar a nuestra casa vamos a irnos por acá aquí montados en nuestro caballo ya que llegamos más rápido así volando es mucho más fácil muy bien, ya estamos aquí adentro oh, caí es que luego como nos bajamos del caballo aparecemos en otra parte a ver, ahí está listo, voy a ver si aquí en mis cofres también tengo otras pocas de nieve a ver si me sobraron ahorita vamos a checar esto ah, pues ya que estamos aquí pues les voy a enseñar el crafteo de la armadura de cristal a ver, esto no es esos son huevos bloques de nieve parece que no tengo eso, es que es cuarzo no, pues parece que no tengo bloques de nieve no, no tengo nada ok, bueno vamos a enseñarle el crafteo de la armadura de cristal necesitamos diamante y también cristal cristal está aquí ahí está, miren y para craftear nuestra armadura pues ponemos así en diagonal tres de diamante otro en la parte de abajo así, miren y ahora tres cristales en forma de B así y listo ya tenemos nuestra armadura de cristal miren, como pueden ver es esta armadura ya como les había comentado que se puede craftear muy bien, ya la tenemos y a ver estoy viendo que tengo 32 de experiencia yo creo que ya es hora de usarlos vamos a craftear una vamos a encantar una parte de nuestra armadura a ver, vamos a irnos de este lado muy bien necesitamos que encantamos yo creo que ah, eso ya está a punto de romperse creo que mejor la vamos a reparar vamos a repararla yo creo que el que lleva más más diamantes es este espero que no me pida muchos ah, pero también me pide experiencia entonces aquí se me va a acabar sí, miren me pide 5 diamantes y nada más tengo 4 oh, no bueno, pues ya ahora sí vamos a ocupar el que tenemos aquí en el marco ya después voy a tener que regresar por otros a ver, vamos a sacarla ahí está vale eh, what ah, bueno me puse ahí el ogro que el disque diamante pero ya había sacado diamantes ya les digo que está como que como que luego este, está mal esto esta cosa a ver, a ver tenemos 30 27 vale me quedaron 27 de experiencia vamos a ver si le encantamos con esta o junto los 30 no sé a ver a ver que me dan por aquí vamos a sacarla ah, no creo que sí me dejó juntar los 30 los 30 de experiencia mejor nos esperamos porque sí a ver ya tienen hambre otra vez mis gatos vamos a darles otra vez de comer ahí está y muy bien ya vamos a regresar otra vez al zoológico para seguir crafteando esto bueno tenemos que conseguir un poco de nieve porque se nos acabó para terminar el hábitat de hielo vale vamos a irnos volando aquí con nuestro caballo vamos a llegar rápido nieve ¿dónde podemos juntar nieve? por aquí cerca por aquí no hay bueno tenemos el mapa ah, vamos a activar lo que no lo tengo activado a ver por aquí hay nieve nieve ¿dónde hay? hay en esta parte miren solamente que vaya aquí en esta montaña abajo para ir a buscar vale pues vamos a tener que irnos hacia abajo es por acá para ir por un poco de nieve así que vamos a tener que irnos volando hasta por allá uy, ya se está haciendo de noche si me traje mi cama si, si la tengo muy bien por si se hace de noche nos agarra este ahora si la oscuridad miren aquí en esta parte hay mucha nieve aquí arriba miren hay planas de nieve de estos de los delgaditos ah, pero se sacan bolas de nieve ok bueno, no importa ahorita la vamos a sacar a ver, a ver vamos a aterrizar aquí listo, ya estamos y vamos a ocupar la pala para sacar esto más rápido ah como que le estoy apretando muy, muy duro y se está rompiendo también el pasto creo que nada más es despacito vale, vale a ver vamos a sacar un poco de nieve oh, este jabalí me da miedo me va a empezar a atacar se me hace que sí vamos a tener cuidado oh, más jabalíes yo creo que mejor los voy a matar antes de que me ataquen porque ya ven que luego se ponen agresivos a ver, por aquí había otro o ya se fue creo que ya se fue sí, ya se fue vale oh, no, no ya me está empezando a atacar no, no no ay, no en serio oh, no y ahora tenemos que regresar hasta por allá para recoger nuestras cosas a ver cómo estamos oh, no chines jabalí troll ah, rayos oh, no cómo 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 me pudo matar un jabalí no lo entiendo ah, eso me ha hecho y justo cuando ya se va hace de noche rayos tenemos que regresar otra vez hasta por allá a ver dónde morí fue aquí adelante oh, sí ya vi ya vi vale, voy a llegar agarro mi cama y me duermo rápido para que se haga de día porque si no me voy a me voy a oh oh oh, oh oh, me caigo oh, eso no, no, corre, corre, corre tenemos que apurarnos ah, eso me ha hecho hasta por allá me morí no, vamos, vamos rápido, rápido antes de que aparezcan los monstruos no, no tenía este contratiempo cómo me fue a matar ese jabalí oh, rayos miren, aquí hay un amuleto hasta por acá cayeron nuestras cosas vale, miren aquí está todo vale, tiene que pues estar por aquí la cama ah, sí aquí está la cama la voy a colocar de una vez para que se haga de día rápido y mi caballo se quedó en la parte de arriba ah, rayos bueno, esto esto no lo tenía planeado creo que no salieron las cosas muy bien vale, a ver qué tenemos por aquí tenemos el casco las botas las armaduras pantalones parece que sí logramos recolectar todo falta la espada aquí está la espada falta la pala sí, la pala creo que se quedó en la parte de abajo por aquí a ver, voy a tener que rodear esta parte a ver si por aquí no se cayó nada parece que no ok otro jabalí muere jabalí muere como me fue a matar ahora hay que subir arriba para agarrar otra vez nuestro caballo y ver si no se quedó alguna otra cosa a ver, por aquí no hay nada cristales eh sí, me falta mi pala ¿dónde quedó mi pala? ah, espero que no se haya caído en el agua creo que no no, este es un pequeño contratiempo vamos a tener que escalar hasta arriba a ver, a ver cómo subimos por aquí hasta por allá ah, rayos a ver, a ver cómo ah, es que está me puse muy en la orilla por eso fue que me caí a ver, espero que sí esté mi pala de este lado ya voy a subir rápido aquí con la tierra esta a ver, a ver ya casi llegamos ya casi a ver, a ver por acá ah, es que necesito la pala para sacar nieve porque si no no voy a poder a ver dónde está mi caballo a ver que si llegamos corre, corre, corre rápido bien, ya llegamos aquí en la parte de arriba pero creo que no está no está mi pala bien, aquí se quedó un poco más de piel no veo mi pala si, no se ve rayos a ver, a ver vamos a subirnos en nuestro caballo y vamos a tener que explorar si, no no quería que fuera que ocurriera este contratiempo ah, miren ya, aquí está mi pala oh, bien, ya la tenemos a ver, qué cosas tenemos por aquí cristal armadura creo que ya era todo sí sí, ya ya tengo todo muy bien ya era lo más importante tenemos la poción también sí creo que ya era todo ok, bueno ya nada más voy a agarrar esto a hacer los cuatro bloques que me faltaban para poder este completar el piso del hábitat de los mamuts voy a sacar un poquito más de nieve por acá a ver así oh, rayos y perdí la experiencia bueno, pero ya tenemos nuestra granja de experiencia por ahí ya para este subir más rápido pues no nos dio tiempo tan siquiera de reparar nuestra armadura ok yo creo que ya con estas bolas de nieve ya van a ser suficientes ya tenemos ahora sí los bloques un poquito más por acá vale a ver esto también ya, ya con esto con esto va a ser suficiente ya para completar el hábitat vamos a regresar a nuestra casa eh, oh no chin, me equivoqué a ver otra vez vamos a irnos volando eh, a ver a ver vente caballito ahí está ya estamos arriba vámonos vámonos de aquí ya no se me quedó nada importante ya lo más importante era la pala la pócima esta de luz los amuletos si tengo los dos ajá también la pala y también ¿qué más? el amuleto la armadura de cristal ok bueno vamos a poner la armadura de cristal a nuestro caballo vamos a bajar aquí vale ya estamos a punto de llegar miren se la voy a colocar acá de este lado para que puedan observarla mucho mejor a ver cuánto vamos el capítulo todavía nos quedan algo de tiempo vamos a tener que apurarnos porque bueno ya aunque se tarda un poquito más el capítulo este para que podamos completar las hábitats para nuestros elefantes miren vamos a colocarle su armadura de cristal a ver si se puede vamos a ponérsela ahí está miren ya logramos colocársela y le combina muy bien miren ahí su color de piel ya ven que es como este verde azul no sé está medio raro y pues miren ya está su armadura de diamante de cristal ya está mucho más equipado nuestro caballo y tiene mucha más vida estoy viendo muy bien ya vamos a regresar ah no no le aumentó la vida me confundí con con mi con la mía ok vale vamos a regresar y a ver que me va a faltar un poco más de comida creo que sí bueno ahí tengo zanahorias ya hay que aterrizar por acá a ver de este lado vamos a aterrizar aquí ah está listo muy bien vamos ahora me hace falta comida voy a comer un poco para recargarme la vida vale y ya ahorita vamos a completar ahora sí ya el hábitat nos faltaron unos poquitos bloques ahorita se los vamos a poner este vamos a romper estos vale aquí van dos y yo creo que también aquí le vamos a poner miren aquí en esta parte de abajo vamos a quitar estos ok y lo vamos a rellenar con bloques de nieve uno dos tres aquí otro ahí está a ver vamos poniéndolos aquí uno oh nos faltó uno sí nos faltó solamente uno un bloque de nieve miren ah rayos bueno o ya ni modo así lo vamos a tener que dejar nos faltó nada más un bloque ah bueno ya no importa vamos a tomar vamos a vamos a transportar ahora nuestros mamuts vamos a pasarlos aquí ah también vamos a cambiarles el nombre el nombre del de la arena de hielo se llamaba manfred y ya ven que también ya tiene como como novia no manfred no recuerdo muy bien como se llama a ver vamos a vamos a pasar todos porque aquí también voy a tener que poner este arena ok vale vamos a pasarlos 20 por acá uy creo que este está más grande no ah no es más grande este sí sí creo que sí ok a ver vamos a pasar estos elefantes por aquí muy bien vamos a cambiar el nombre de manfred ahorita ya no recuerdo el nombre de su novia no recuerdo como se llamaba eli o algo así no sé luego lo busco y ya se lo ponemos pero miren vamos a cambiarle el nombre aquí al elefante creo que manfred va a ser este miren el que tiene aquí el pelo así que vamos a ponerle aquí manfred así manfred o man y manito también como le llaman el otro este muy bien ya está ahí y vamos a conectar el hábitat también en esta parte necesitamos arena ok la arena la tengo aquí en esta parte muy bien aquí hay arena otro poquito de arena uy arena creo que sí de esas sí tengo demasiada así que ya no vamos a necesitar este volver por un poco más vale vamos a quitar estos bloques que simplemente no vamos a ocupar vamos a quitar esto ok ahí van quedando nuestras hábitats se ve muy bien a ver la arena vamos a rellenar esto muy bien a ver aquí por acá otro poco vale ahí va ya va quedando esto vamos a romper también estos bloques que no vamos a ocuparlos las losetas ahí está muy bien perfecto ya vamos rellenando esto ahí está otro poquito por aquí de arena muy bien a ver por aquí faltó otro poquito más de pasto vamos a ponérselo ahí ah no era aquí abajo muy bien ya está listo vamos a poner arbustos ya no tengo más creo que ya no tengo solamente que quite estos con la pala no ahora con la mano y creo que no puedo quitarlos aquí se rompen entonces como le había dicho ah ya los quite no rayos bueno después voy a regresar por más y pues así va a quedar digamos el hábitat de los elefantes del desierto ya nada más vamos a pasarlos de este lado vamos a tomar aquí nuestro elefante a colocarlo aquí ahí está y tenemos por aquí el otro elefante ¿dónde está? Dumbo aquí está Dumbo Dumbo vente por acá vale vamos a ponerlo aquí muy bien y así quedaría el hábitat de los elefantes del desierto miren ya aquí los tenemos haría falta ponerle sus sillas de montar por si queremos montarlos ¿dónde están? aquí están ok miren vamos a ponerlas ya para que se vean mejor vamos a ponerle una aquí a ver vente a ver no se deja y no se deja ponerle la silla entonces no era así creo que no entonces a ver vamos a probar a los mamuts a ver si se les puede poner tampoco tampoco se la puede poner entonces bueno pero ya ven que hicimos este también como unas sillas de montar para los mamuts en el capítulo anterior vamos a ponérselas no las traigo puestas no ok vamos a sacarlas y también estamos creo que ya era todo si ya era todo vale a ver a ver no se porque no se deja poner la silla de montar a ver a ver si ahora si los mamuts ya se les podemos colocar estas miren los mamuts platform vamos a ponérselas no no se deja y ahora porque no se deja ponérselas y creo que voy a tener que investigar para ver como se les pone ok bueno pero ya está el hábitat aquí digamos de hielo habría que poner un poco más de nieve ahí o solamente que pongan unos bloques también una especie como de de pared o algo así para que se vea mejor a ver cuánto llegamos del capítulo ya llegamos 20 minutos yo creo que ya estamos a punto de terminarlo muy bien bueno ya la armadura ya tiene aquí nuestro caballo ya tiene su armadura vamos a dormir porque ya se hizo de noche vale vamos a dormirnos creo que falta un poquito más vale miren bueno ya que estamos aquí pues vamos a tengo látigo ahí está miren vamos a mostrarles el truco que les había dicho con el látigo el caballo simplemente le damos clic con el látigo encima miren y agacha la cabeza ahí está miren ahí la levanta la agacha así miren es como una nueva pose para el caballo ahí como si se hubieran comiendo o algo así vale ahí está ya ahora si vamos a dormirnos vamos a dormir un poquito más duerme duerme ahí está como que no quería acostarse ok muy bien a ver ya tenemos por aquí ya tenemos la armadura el látigo armadura de caballo cambiar el nombre a los elefantes muy bien y pues bueno amigo yo creo que ya vamos a terminar hasta aquí este episodio ya construimos bien lo que son las hábitas de nuestros elefantes nada me faltan unos cuantos detalles pero eso ya los haríamos detrás de cámaras y aquí está ya la hábitat de hielo muy bien y pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este nuevo episodio voy a investigar muy bien como se le ponen las sillas de montar a nuestros mamuts porque no se le quieren poner tal vez necesiten otra cosa y pues bueno espero que este video les haya gustado denle manita arriba si el video le gustó comenten compartan suscríbanse yo soy amigo Razer y nos vemos hasta la próxima y nos vemos